Hola, queridos amigos, hola, queridas amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube, Idiomas Racer, donde podéis aprender idiomas, ¿vale? Español, inglés, alemán, gallego, y quizás francés, italiano, no se sabe, ruso, quizás japonés, chino. Bueno, en el vídeo de hoy vamos, quiero repasar, quiero practicar de nuevo con vosotros y vosotras el abecedario español, ABC, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abecedario es muy importante para deletrear, deletrear, ABC, deletrear palabras, para deletrear el nombre de una persona. ¿Cómo se deletrea mi nombre, Rafael Fernández Louro? Rafael, R, A, F, A, E, L, Fernández, F, E, R, N, A, N, D, E, Z, Louro, L, O, U, R, O, Rafael Fernández Louro. Entonces, el abecedario es realmente muy importante de saber bien. Muchos estudiantes, muchas estudiantes, cuando aprenden un idioma, aprenden el abecedario, pero después se olvidan y no recuerdan, no saben deletrear una palabra o deletrear su nombre. Nombre de persona, nombre de una calle, un país, una ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, en el vídeo de hoy os propongo una actividad, palabra, ¿vale? Podéis coger papel, podéis coger un lápiz o un bolígrafo, ¿vale? Y podéis escribir las letras del abecedario. Yo voy a decir las letras del abecedario y vosotros podéis escribirlas en papel, con lápiz, en papel, ¿de acuerdo? O si queréis también con el ordenador. Entonces, voy a decir el abecedario la primera vez, sin paradas, sin stop, ¿de acuerdo? La segunda más despacio. Ok, vamos allá. Preparados, listos, listas, papel, lápiz, bolígrafo, ok. Vamos. Primera vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Fácil? ¿Otra vez? Venga. ¿Ok? ¿Difícil? ¿Complicado? No, claro que no. Bueno, pues ahora vamos a practicar el abecedario más despacio, ¿vale? Y tengo aquí unas tarjetas, ¿ok? ¿Preparados? ¿Preparadas? ¿Vale? Vamos allá. A, B, C, D, Ups. E, E, F, E, F, G, H, I, J, C, A, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, J, y la última, Z, ¿ok? Bueno, otra vez, aquí todas las letras, las podéis ver, ¿sí? ¿Vale? Entonces, otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, y Z, ¿de acuerdo? Y aquí abajo, ¿veis? Hay estas combinaciones, grupos de palabras, ¿vale? Esto es, CHE, CHE, YE, YE, R, 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 ¿vale? No son letras del abecedario, son combinaciones, ¿ok? CHE, CHE, YE, R, 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 ¿ok? CHE, YE, R, CHE, YE, R, ¿ok? Venga, entonces, por último, ¿qué letras es esta? ¿Qué letras es esta? Uy, perdón. ¿Qué letras es esta? Z. ¿Qué letras es esta? X. ¿Qué letras es esta? Y. ¿Qué letras es esta? V. ¿Qué letras es esta? W ¿Qué letras es esta? T U R S P Q Ñ O M N K L J I G H E F D C B A Bueno, practicar, 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 ¿vale? Deletrear. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre, por favor? Deletree su nombre. Mi nombre de pila es Rafael. R-A-F-A-E-L. R-A-F-A-E-L. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu nombre? Pepe, Antonio, Juan. Joan, 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 Peter, ¿vale? alguém, Joan, Peter. ¿ok? Francois, Pierre. Bueno, amigos, amigas. Espero que os haya gustado este video sobre el abecedario, ¿vale? Venga, si os gusta, cliquear abajo, ¿vale? Tenéis mi canal YouTube, Idiomas Ralfs. O podéis visitarme en mi página de Facebook, Idiomas Ralfs. Ok. Chao por ahora. Hasta luego. Gracias.